La crisis en los precios del petróleo cada vez se hace más presente y todos están buscando hacer que el dinero de su bolsillo permanezca más tiempo en él. Por eso es que conocemos gente que optó por reemplazar la gasolina de su moto por agua, otros por cerveza y hasta algunos por caca. Pero el video de hoy nos mostrará cómo es instalar un equipo de GNC a una moto y si es realmente conveniente hacerlo. El GNC es una alternativa cada vez más popular en el mundo de la movilidad para reducir las emisiones de gases contaminantes y aunque su uso en automóviles es bastante conocido, se puede impulsar una moto con este producto, el que tiene miedo a morir que no nazca. En este video de vida en dos ruedas descubriremos todo lo que necesitas saber sobre el gas en motocicletas. El uso del gas tiene varios beneficios como son su menor coste por litro, su alto poder calorífico y octanaje, que permite motores más eficientes y con mayores prestaciones, unas emisiones mucho más reducidas y la ventaja de que casi cualquier vehículo de gasolina puede ser convertido a esta tecnología. Este combustible es una alternativa atractiva al uso de gasolina y diésel ya que es más económico y produce menos emisiones de gases. El gas natural comprimido es un combustible alternativo como el combustible sintético o e-fuel utilizado en vehículos para reducir las emisiones de gases contaminantes. Por el momento es algo que no debe ser homologado y no circulan por las calles, pero es una moto a GNC. La moto a GNC. A ver, le preguntamos rápido, rápido Omar, ¿en qué consiste esto? ¿Cuándo lo preparaste? No, bueno, esto fue por ahí, en algunos tiempos libres nos ocupamos de darle forma a esta moto, una Modena 110, italiana. Se obtiene a partir del gas natural, el cual se comprime y almacena en cilindros a alta presión. Al ser comprimido, el gas natural reduce su volumen en un 90%, lo que facilita su almacenamiento y transporte. Pero, ¿podremos utilizarlo en motocicletas? Sí, es posible utilizar el GNC para impulsar una moto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las motocicletas son compatibles con este combustible y es necesario realizar ciertas modificaciones en el vehículo para poder utilizarlo de manera segura y eficiente. Las motos que se utilizan para transportar carga, como las que usan los riders o las llamadas motocargo, suelen ser las que se adaptan mejor al uso de GNC, ya que estas motos están diseñadas para soportar cargas adicionales y pueden ser modificadas para incluir un tanque de fundición para contener el gas. Las motocicletas deportivas, por otro lado, pueden tener dificultades para funcionar con este tipo de sistemas debido a su diseño aerodinámico y menor capacidad de carga. Por otra parte, del otro lado del océano, en Italia llevan varios años luchando para conseguir que la normativa permita también motocicletas impulsadas por GNC. Hasta ahora solo está permitido que estos vehículos tengan cuatro ruedas, pero la intención es que se pueda trasladar también hasta los scooters o moto 110. ¿Por qué los scooters? En primer lugar, porque son vehículos pensados para la ciudad. Además, el espacio para la carga bajo el asiento es perfecto para albergar en el dicho sistema, es decir, los depósitos y aquellos elementos adicionales que se necesiten. De hecho, existe un scooter denominado Honda Activa GNC, que contiene los depósitos de gas tras el escudo frontal, cambiando el plástico que lo cubre y donde normalmente se ubican las guanteras por otra cubierta que permite taparlo. Mientras tanto, en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Ciudadela, en Argentina, de la firma Ecología Positiva, Ecopos, se efectuó la primera carga de gas natural comprimido para motocicletas, las cuales están equipadas con un kit desarrollado por la propia empresa. Luciano Yesi, presidente de Ecopos, señaló que prontamente lanzarán al mercado equipos para su utilización en motos Honda Modelos CG125. Sin embargo, el empresario anunció que aguardan implementar esta novedosa tecnología, que ya está homologada y patentada en distintos países de Latinoamérica, en marcas como Yamaha y Motomer. Para utilizar este kit en una moto, es necesario realizar una conversión del sistema de combustión de gasolina. Esto implica la instalación de un equipo que permita la inyección de gas en el motor. Este equipo se compone de un tanque de almacenamiento de gas comprimido, un regulador de presión, un sistema de inyección, un sistema de control electrónico, un indicador de nivel de combustible y algunas válvulas de seguridad. La conversión del sistema de explosión tradicional puede resultar algo cara. Aún así, el uso de GNC en motos es una buena alternativa, no solo para contribuir a un futuro más positivo para el medio ambiente, sino también como ahorro en la economía de sus usuarios, ya que el metro cúbico de gas comprimido es mucho menos costoso que el litro de nafta o diésel. Como desventaja de utilizar este sistema con GNC, podemos encontrar que la autonomía se vería acotada, ya que los cilindros de almacenamiento tienen menos capacidad que un tanque de gasolina y son más voluminosos y pesados. Y otra es que, como mencionamos hace un rato, la instalación puede resultar costosa y que, si no se realizan recorridos con mucha frecuencia, no llegue a amortizar la inversión de la instalación del equipo de gas. Cabe mencionar que también puedes volar en mil pedazos si los galones de gas se enfrentan a un gran choque. Amigos, llegamos al final de este video. Si bien la instalación del GNC fue primero creada para cocinar en una motocicleta, es una buena opción. Me gustaría saber si tú pondrías uno de estos sistemas en la tuya. Lo leo en los comentarios. Saludos y hasta la próxima aventura de vida en dos ruedas.